El informe FOESA 2022 ofrece una radiografía sobre la pobreza y la exclusión social en la comunidad valenciana. Sus datos constatan los graves efectos de la crisis provocada por la pandemia. Unas cifras que desde Cáritas Diocesana consideran que deben hacernos pensar qué modelo de sociedad queremos, que sea una sociedad que integre y no que excluya y que pase de la conexión al vínculo y sobre todo que no abandone a los que más sufren. Este informe nos tiene que apelar, nos tiene que hacer repensar a qué modelo de sociedad queremos. Una sociedad que no excluya sino que integre, una sociedad que pase de la conexión al vínculo, una sociedad que no abandone aquellas personas que más están sufriendo, que por desgracia son muchas. Una sociedad que no exija a las personas que viven en el ámbito de la vulnerabilidad que sigan siendo héroes, sino una sociedad que se ponga al lado de ellas y que sea capaz de caminar a su lado. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, mucho donde incidir, pero afrontamos estos retos con la esperanza de al menos señalar, al menos denunciar, anunciar, proponer y sobre todo trabajar. Que detrás de cada dato hay una vida, hay una persona, hay una familia que sufre. Por lo tanto, pues bueno, desde la objetividad de los datos y muchas veces desde la frialdad que puede parecer el aportar tanto dato, somos conscientes de que detrás de ellos hay personas que están sufriendo. Nos posicionamos desde esa clave y no desde el optimismo, sino desde algo que supera el optimismo, que es la esperanza. Por eso también estos informes nos animan a continuar trabajando en la línea que estamos trabajando, a incidir, a denunciar, a anunciar, pero sobre todo a trabajar. La presentación del informe FOESA de la Comunidad Valenciana ha tenido lugar en Valencia, en el que junto a Ignacio Grande han participado los directores de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón y de Orihuela Alicante, Juan Manuel Aragonés y Víctor Manuel Mellado. El obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross y Daniel Rodríguez de Blas, sociólogo del equipo de estudios de Cáritas Española. Por su parte, Monseñor Arturo Ross ha recordado las palabras del Papa Francisco durante la visita al Límina celebrada recientemente, en las que el Santo Padre les habló de cercanía, misericordia y ternura como actitudes de vida y compromiso. Tres palabras, tres, que son la entraña de Cáritas, son la entraña. Cercanía, misericordia y ternura. La repito, ¿eh? Cercanía, misericordia y ternura como actitudes de vida para nosotros como Cáritas Diocesanas y también como compromiso. No solamente son gestos hacia afuera que de alguna forma nos identifican, sino que es nuestro que hacer. La cercanía es estar al lado del que sufre, la misericordia es sufrir con el que sufre, la ternura es acariciar con el que sufre y al mismo tiempo dar respuesta a sus necesidades. Los directores de Cáritas de Segorbe Castellón y Orihuela Alicante destacaron que en la pandemia ha demostrado que se pueden buscar soluciones alternativas para prestar atenciones, ya que durante los meses del confinamiento Cáritas no cerró, sino que estuvo siempre abierta para atender en persona si era posible o bien por teléfono y redes sociales a todos los que acudían a pedir ayuda. Desde Cáritas nunca estuvimos cerrados. Las Cáritas siempre las tuvimos abiertas. Las personas que pudieron acercarse, al principio era difícil, pues no se podía salir de casa, pero atendiendo el teléfono, atendiendo las redes sociales. Después ya atendiendo siempre a las personas que iban viniendo. Donde más está Cáritas presente día a día y como a mí me gusta decir a mis equipos, eso es el tema de pensar fuera de la caja, el reinventarnos un poquito cada día en esa exclusión severa, que es donde normalmente están las mayores dificultades, o encontramos un poquito a toda esa gente abandonada, el intentar buscar esas soluciones. Y el COVID demostró que se podían buscar soluciones alternativas, como se hicieron en muchos albergues provisionales, con mucha atención a esa gente en exclusión más severa durante esos meses del COVID. Este informe pone de manifiesto cuáles fueron los colectivos más afectados y los nuevos factores de exclusión, como las dificultades en el acceso a la vivienda, el empleo y la salud. Los datos de la Comunidad Valenciana forman parte del informe FOESA 2022, que obtiene datos a partir de una encuesta realizada en más de 7.000 hogares de toda España. Ha habido un incremento importante, también en España, pero en la Comunidad Valenciana, de los casos de exclusión severa, de las situaciones más críticas. Y ha habido un deterioro importante del otro extremo, de las situaciones de integración plena, los que están en unas condiciones más privilegiadas. Por tanto, esta combinación lo que hace es erosionar la capacidad de las familias, llevarlas al extremo, a cada una dentro de su cajón, las que están integradas en la parte más baja de la integración y las que están excluidas en las situaciones más críticas. Por tanto, esto nos debe situar como sociedad en una posición de alerta. Es cierto que venimos de una crisis, de un tsunami, de algo absolutamente inesperado, pero también es cierto, y la historia nos dice, que cada vez que viene una crisis, las bolsas de exclusión y de pobreza se incrementan y después, con la recuperación económica, no reducimos esas bolsas de exclusión y pobreza. Es un riesgo, es un reto que tenemos por delante, sacar a muchas personas de estas bolsas, de estas situaciones de pobreza y exclusión. Cáritas de la Comunidad Valenciana atendió a más de 124.000 personas a través de 686 cáritas parroquiales y con más de 8.000 voluntarios.